Vamos, vamos Rafa, vamos Rafa, todos, 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 Rafa, vamos Los conductores Yasmin Pinedo y Ampiero Díaz han demostrado tener una gran amistad y a través de sus redes sociales han evidenciado la buena relación que manejan al conducir juntos el popular reality de competencia de su exguerra Esta vez el talentoso actor se quiso vengar de su compañera por haberlo grabado mientras no estaba siendo enfocado por las cámaras del programa y demostrar una actitud extraña de él que provocó la incertidumbre de sus seguidores Por ello Ampiero Díaz decidió hacerle lo mismo a Yasmin Pinedo y la grabó durante el detrás de cámaras de su exguerra y puso en evidencia que la chinita se quita los zapatos Cero Glamour escribió el actor peruano en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram Al respecto a la modelo agregó lo que usted no ve Vamos, vamos Rafa Vamos Rafa, todos, 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 Rafa, vamos Recordemos que días atrás Yasmin Pinedo y Ampiero Díaz debutaron como cantantes en el segmento de Divas, competencia de baile donde participan las guerreras y combatientes Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete, dale like y suscríbete!